Hola amigas y amigos, ¿Cómo están? Yo soy Riser y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de cómo conseguir máscaras chicos El día de hoy vamos a conseguir tres máscaras Escuchen muy bien, vamos a conseguir la máscara del mando Y con la misma máscara del mando vamos a conseguir la careta del conejo o bunny hut La careta del mando nos sirve para conseguir la del bunny hut y la del bunny hut es muy muy importante Ya que nos hace muy muy veloces en el juego chicos Y también vamos a conseguir la careta de la bomba Así es, la máscara de la bomba Y son tres máscaras en este episodio así que vamos a ver si llegamos a la meta de mil likes para este episodio Para este tutorial de cómo conseguir estas tres máscaras Lo que tenemos que hacer para conseguir la primera que es la máscara del mando Tenemos que venir aquí a donde está Cafe, al pequeño río Y hablar con este loco, tiene que ser de noche, ojo Dijeron que tocaba demasiado alto cuando estaba practicando en mi habitación Se enfadaron Ahora estoy triste, pensaré solo en el pasado para mantener mi mente ocupada Bueno, él empieza a contar cómo estaba triste y todas esas cosas y nos da la máscara sin más Nos la regala, máscara de Bremen, o sea máscara del mando también, como le gusten llamar Le voy a poner Bremen en el título para no tener problemas, ok Una melodía melancólica, uno de nuestros eventos pendientes Y nada chicos, ya la tenemos, ahora que tenemos la máscara de Bremen Ya está, la hemos conseguido Ok, esta máscara sirve para lo siguiente Van a ver La equipamos Ahí está, miren Podemos desfilar Realmente no sirve de mucho chicos, la verdad Más que como ya les había dicho Para conseguir la máscara O la careta del conejo Que esa si es 100% importante Ya que con esa máscara Como ya conocerán muchos que juegan, no sé Smash Bros Esa máscara chicos, nos da una velocidad impresionante Con esa máscara chicos, volamos Corremos a la velocidad de la luz Y en serio, para los juegos, muy muy importante Hace que ahorremos demasiado Demasiado tiempo Entonces, como ya saben Este no es el episodio número 6 Es nada más un After History Donde estoy consiguiendo las máscaras Que no son necesarias para la historia del juego Y así lo vamos a estar haciendo Hasta que completemos todas las máscaras Y lo que es el gameplay del historia del juego Va aparte No sé si lo estoy haciendo de la manera correcta Pero, así puedo ser un poquito más organizado, bien En caso de que falte alguna máscara Voy a mencionar algún capítulo En qué capítulo y en qué minuto lo hago Para que luego no tengan ningún problema A la hora de conseguirla Si quieren conseguir el juego al 100% ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! Vamos a salvarnos Tenemos que ir hacia el rancho No, no, no De este lado no era la hora que recuerdo chavos He manqueado De este lado no es Es del otro lado Hay dos pequeñas entradas La primera es hacia el pantano Y el siguiente es hacia el rancho Romani Que luego vamos a conseguir a Epona por allá Pero de momento No vamos a ir A ver Era el rancho Romani Estaba de aquel lado Así es Está cerca No muy lejos Pero también está un poco cerca Mira nada más En lugar de golpear ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo se buguea? Fíjense Me bugueo Como un pro Y hay que quitarnos la máscara Porque si no No podemos dar espadazos Cuidado con ese cóndor chicos ¡Ahí el cóndor! ¡No! ¡Nos quitó la botella! ¡Chicos! ¡Rápidamente! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Nos ha quitado una botella chicos! ¡Uy! ¡Chavón! ¡Se largó! ¡Véanlo! ¡Véanlo! Bueno Se ha llevado nuestra botella Y si se fijaron El desgraciado Le tiramos una flecha Y la evade automáticamente Lo que tenemos que hacer Para recuperar esa botella chicos Si les llega a pasar como a mí Vuelvan el primer día O el último Y lo van a ver ahí Y cuando lo maten Finalmente les va a dar su botella ¿Ok? Vamos a abrir esta hueá Eso no me lo esperaba Que me robara la botella Pensé que rupias Pero botellas no Pero uff Desgraciado Ok Bueno chicos Vamos a ir acá Aquí es el rancho Romani ¿Qué es que este wey se está inflando? Bueno ¿Qué pasa chicos? Amanecer del día final Hemos llegado justos Cuando es el último día El tercero Esta piedra ya no está ¿Por qué? Porque este amigo La ha roto Pero si venimos el primer Segundo día Como bien visto No va a estar Va a estar él trabajando Ahora si llegan Y no quieren esperar ese tiempo Como yo Que ya estaba pasando la historia Pueden hacer lo siguiente Van a entonar esta melodía Esa melodía Les ayuda a hacer Lo que hace el espantapájaros El espantapájaros Lo que hace es Adelantar el tiempo Entonces ya nos dice Más o menos Podemos avanzar en el tiempo Lo que nosotros queramos Cosa que ya no vamos a hacer Porque estamos un poquito limitados No pasa nada Igual tenemos que regresar Se empiezan a escuchar Los temblores de la luna Bueno Allá está Romani Donde podemos recuperar Epona Ahorita no podemos recuperarlo Para recuperarlo Tenemos que venir El primer día Chicos Y para eso Necesitamos otro ítem Para romper esa gran piedra Que no quiero Spoilear mucho Pero de momento No nos vamos a meter Para allá Únicamente queremos Hacer lo que es Conseguir la máscara O la careta del conejo Y la de la bomba Que es lo que nos incumbe En el episodio Del día de hoy Bueno Tal vez recuperar Mi botella Pero eso puede ser aparte Bueno Eso yo lo voy a hacer aparte Porque luego Desgraciado se pasa ¿Cómo que me roba una botella? Eso no es sano ¿Saben? Ok Aquí están Los gallos Vamos inventario Máscaras Perfecto Bueno Ese es el correo De los cucos Chicos Veremos a un viejo Conocido A este hueón Que está deprimido Se lo he oído decir A mi abuelo Piensa que la luna Va a caer Siendo tan grande Seguro que arrasará Este rancho Ah bueno Nada se puede hacer Nada Y bueno Es cuando está Un poco de triste Porque los polluelos No van a crecer Lo único que siento Es no poder ver A estos pequeños Crecer Y convertirse En cucos Hechos y derechos Si pudiera moverse Como antaño Marcharía Como ellos Hasta que se hicieran Grandes y fuertes Entonces esa es una De sus preocupaciones Creo que cada preocupación Chicos Nos ayuda Como para sacar Una máscara Entonces él está triste Porque quería ver Crecer a los cucos Y nosotros Podremos hacerlo Sígueme Ojo Si quitamos Lo que es la marcha Si dejamos De presionar El B Chicos Se va a terminar Lo que es El recorrido Así que nunca Lo dejen De presionar Ven Un pochito Digo La luna Casi ya Nos va a matar Podrían hacerlo El primer día Chicos Pero yo se los recomiendo Que lo hagan Lo más antes posible Ya que La máscara De conejo Es indispensable De hecho Debía de haber ido Por ella Antes de pasar El primer templo Pero la verdad Es algo Que se me olvidó Riser, ¿cómo vamos a saber si tenemos todos los pequeños pollos? Pues bueno, cuando los tengas todos empezarán a crecer de uno en uno Así que ya sabes cuál es la manera en la que puedes saber si van a crecer o no Llevamos varios ya, esas pequeñas bolitas suculentas Hasta donde yo se me faltan pocos ya Veo tres más al fondo, veo dos y uno acá Ahí está otro Ok, ahí está otro, a ver, ya no hay más de este lado, perfecto Esto puede ser un poco tedioso ya que avanzas muy lento, obviamente, vas marchando Ven pequeñín, faltas tú Y faltan otros que están de este lado ¿Qué? ¿Allá hay otro perdido al fondo? Ahorita ese no estaba, eh Bueno, tendremos que rodear hasta allá Digo, no pasa nada, a ver, vamos a voltear Ya no hay para acá, perfecto Ya nada más nos falta ese rebelde que está de aquel lado, chicos Maldito rebelde, ven para acá Te voy a enseñar lo que es bueno Y bueno, chicos, creo que ya está listo, ya son todos En cualquier momento deberían empezar a crecer No me digas que eso es un pollo Sí, hay un pollo para atrás de la cerca, chicos ¡Es un rebelde! Y que la luna empieza a caer, chavos Y empieza a temblar todo Creo que este será el último Ven pequeñín Ahí está, empiezan a crecer ¡Listo! Han terminado todos los cucos de crecer, chicos ¿Eres tú el que ha hecho eso? No sé por qué Pero al ver a mis polluelos crecidos Con su cresta Ya no tengo más quejas Me siento realizado y satisfecho Toma, quiero entregarte esto Es de los tiempos en los que solía salir a correr ¡Tenemos la capucha de conejo, chicos! Y hemos solucionado uno de los problemas Los polluelos de cuco Son elementos pendientes Ok Perfecto Está hecho Tenemos el cuaderno de los bomber listo Vamos a máscaras Y aquí está nuestra máscara Esta es de las más preciadas Porque Vean cómo corremos Y cómo corremos con la careta ¡Uh! Somos como Flash Normal Flash Normal Flash Normal Flash Entonces Ya lo saben Esta careta nos ayuda demasiado Demasiado, demasiado Demasiado Ahora vamos a usar La canción, chicos ¿De cuántos rupias tenemos? Tenemos 99 Ok Vamos nuevamente a la torre del reloj ¿Dónde está? Aquí está la canción de vuelo ¿Por qué? Reaser ¿Por qué no regresas ya el tiempo? Ya es muy tarde Primero tenemos que ir a depositar Estas 99 rupias Que tenemos al banco, chicos Una vez depositadas Ya podremos regresar el tiempo No queremos perderlas Queremos tener las 200 Para tener nuestro suculento premio Obviamente, chicos Así que tranquilos Relajen la raja Y tenemos que regresar el día Al primero Y a la siguiente hora Esto es muy eficiente Ya les voy a explicar ¿Por qué? ¿Escuchan la música? Ok Vamos a regresar el tiempo Ahora sí Entonces, chicos Como les digo Este Es muy eficiente La canción esa del tiempo Que les enseñé Esta no viene Como quien dice Explicada O en las melodías Es como una canción Secreta Oculta Así que guárdenla Si no la tienen Vamos a perder Lo que teníamos Pero nada más Lo que no se puede conseguir Se fijan La cámara Y las flechas Aún las tenemos Muy bien Entonces, nada Ya les voy a mencionar Por qué Vamos a conseguir ahora La careta de la bomba Que es la que nos hace falta Pero bueno Al menos ya tenemos Lo suficiente Lo más necesario Que es la La careta O la capucha De conejo Ok Bueno, ahora necesitamos Ir para allá Vamos a subir aquí Rápidamente Como pueden ver Avanzamos como un dios Y no les conviene Rodar Porque creo que Baja nuestra velocidad Ok, muy bien chicos Tenemos que estar aquí Para conseguir La careta de la bomba O la máscara de la bomba Y como pueden ver Aquí hay una persona Atrás Uy, no está Era hasta el segundo día Bueno, no lo sé Es muy temprano Creo Vamos a usar la canción Que les había enseñado Ok Vamos a ir hasta Las once chicos Para mostrarles algo Muy bien Ya van a ser las once Y aquí va a haber Un ladrón Chicos Muy bien Vamos a hablar No estoy haciendo Nada sospechoso De verdad Ok chicos Bueno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que esperar A que se den las doce Como no podemos esperar Vamos a intentar O bueno Si podemos esperar Vamos a intentar Vamos a intentar hacer que se den las doce en punto Ojalá y no se pase Y no se dé por hecho el evento Por adelantado el evento Chicos Doce Cuidado Cuidado Un ladrón Devuélvanme Y aquí está el ladrón Chicos Afortunadamente Él va a correr Pero nosotros tenemos nuestra careta Le pegamos Se le cae el equipaje Desgraciadamente No pudimos atraparlo Gracias Como ha podido llevárselos Por fin Podré vender sacos de bombas grandes Quizá mañana Les ponga a la venta Te lo agradezco mucho Es una máscara peligrosa Pero quizás puedas usarla Para hacer tu propio espectáculo Cuando De fuegos artificiales Y esta es la máscara explosiva Chavos Entonces el día de hoy En este episodio Hemos conseguido Tres bonitas Y suculentas Máscaras Muy bien Listo Ahí está La anciana La tiene La anciana tiene Todo el flow entero Hermano Como pueden ver Ahí está Nuestras tres máscaras Perfecto Ahora vamos a hacer un bonus Que es agarrar esta pieza De corazón Chicos Ojo Si no pueden hacer esto Y se les complica Como a veces a mi Podemos hacer lo siguiente Vamos acá Nos trepamos de acá Con la máscara del conejo Es más fácil Con la careta Porque saltas un poquito más Vamos de aquí a acá Perfilense bien Uno Dos Perfecto Y con esto chicos Terminamos el episodio Espero que les haya gustado Espero que les haya sido útil Para encontrar estas tres máscaras Que la última es muy útil En el juego La máscara La bomba a veces Yo he sido Rizzer Vamos a ver si llegamos a los mil likes Para más Zelda A mayor vez más Recuerden comentar Seguirme en Twitter Seguirme en Facebook Perdón Darle like en Facebook Comentar Compartir Y todo eso Que me ayuda bastante Y no les cuesta nada Yo he sido Rizzer Y hasta luego Amigas y amigos Bye 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 ¡Gracias!